Los niños son el futuro del mundo, la esperanza y la felicidad de casa. Ante esta contingencia sabemos que no se puede festejar el Día del Niño como los años anteriores. Sin embargo, no deja de ser un día especial. Disfruta de este día y quédate en casa con tu familia. ¡Feliz Día del Niño! Les desea Internota Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!